En vivo, en directo desde Ciudad de Guatemala, mire, espíritu indomable. Después de ser desalojadas de las cercanías del cuartel Matamoros, movilizados a la fuerza, hay que mencionarlos, se instalaron atrás del Ministerio Público, asegurando que seguirán invadiendo terrenos públicos. Estas fueron algunas de las imágenes que las cámaras del noticiero Guatención captaron ayer en el desalojo que se registró en el asentamiento Jacobo Arbenz Guzmán. Que era habitada por más de 50 familias. Estos pobladores luego que fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, tomaron la decisión de invadir terrenos cercanos al Ministerio Público en el barrio Gerona. Fuimos desalojados y estamos sin fuerza ya para luchar. Estamos pidiendo a Cristo ayuda, porque ya no podemos con nuestras fuerzas más. Hoy se podía observar a los invasores que ya construyeron viviendas por medio de láminas y palos, lo que provocó que las fuerzas de seguridad se presentaran al lugar para desalojarlos. Hasta el momento, los pobladores indicaron que continuarán todo este día y toda la noche. Aquí estamos rodeados ya de patrullas, de todo, y ellos lo hacen para intimidarlos porque todavía ellos no tienen una orden de desalojo, porque no nos pueden desalojar o venir a decir que nosotros estamos adueñándonos de estos, porque aquí estamos nada más para mientras. Los invasores indicaron a las cámaras de Noticiero Guatevisión que están dispuestos a enfrentarse a las fuerzas de seguridad, pero que de este sector nadie los desaloja. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis Apche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.